Me acaricias, tus manos, que son ángeles seductores, me llevan a lo prohibido, deseando más y más, pidiendo más de ti, tu forma de tomarme, de hacerme tuya, una y otra vez, delitándome hasta perderme en ti, siendo tú. Me hace sentir mujer en este paraíso terrenal. Cada día que pasa, me sobran las caricias, me sobran las ganas de tocar tus manos, tener tu cuerpo.